Sede San Luis, profesor Jorge Oviedo y profesora Patricia Galdiano, la directora integrante de la Junta Académica de la Especialización Sede Río Cuarto, profesoras Silvia Echegaray, Patricia Konig y Flavia Bufarini. La verdad es que es un día muy especial porque se conjuga el excelente trabajo de las juntas académicas, los equipos docentes y la decisión institucional de acompañar esta propuesta, dando respuesta así a la demanda y necesidades provenientes de distintos niveles educativos de formación especializada, continua, a la enseñanza y al aprendizaje de la matemática de los docentes de nuestra querida ciudad y región. Quizás esta difícil situación que atravesa nuestro país y el mundo es una excelente oportunidad que se abre para alentarnos a pensar que ustedes, los actores principales que van a recibir esta propuesta de formación, pueden hacer realidad la utopía de un país mejor como formadores del conocimiento y asumiendo el compromiso social desde distintos ámbitos académicos. Finalmente, reitero la bienvenida a cada uno de ustedes y le doy el uso de la palabra a la profesora Silvia Echegaray, directora de la especialización en didáctica de la matemática con sede en nuestra universidad. Silvia. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Señora decana, doctora Marisa Robera, señora secretaria de posgrado, doctora Daniela Gómez, señora directora de nuestro departamento, compartido en este momento, porque estamos en un momento de transición, doctora Claudia Gariboldi, colegas, colegas docentes. Antes que nada, muchas gracias, muchas gracias por estar. Es un momento especial, un momento que es, como lo plantearíamos la gente de matemática, un nuevo punto de inflexión en el desarrollo de nuestro departamento. Quería empezar con una primera reflexión, que creo que las palabras de Fernando lo apoyan. Las pensé bastante, pero ahora, escuchándote, Fernando, estoy como más tranquila. Los proyectos institucionales son siempre el resultado de un proceso en el que tensiones y acuerdos germinan en distinta proporción. ¿Para qué? Para crear condiciones más o menos propicias de implementación de políticas concretas, de ideas convertidas en acción. Ideas basadas, sobre todo, en conversaciones, en encuentros, reuniones, trabajo de equipo, de personas que construyen con palabras, creatividad y convicción los cimientos de un proyecto interinstitucional. Prueban sus fortalezas. Sopesan dificultades con beneficios. Creen que algo es posible hacer. Creemos que algo es posible hacer. Esta historia en nuestra universidad comienza en el año 2010. Director de nuestro departamento, el querido y presente en este momento, doctor Marcelo Ruiz. Docentes y autoridades institucionales que ya no están, pero que han dejado su semilla transformadora germinada en la creación de una carrera entre tres universidades nacionales, unidas tras un mismo desafío, construir condiciones académicas e institucionales para la formación continua de los profesores, en este caso, en matemática, intentando defender la identidad profesional y la legitimidad social como docentes de matemática, generando, para esto, espacios de diálogos institucionales. Así llegamos a construir el significado de este momento, el de la presentación de la segunda corte de la especialización en didáctica de la matemática. Porque ya tenemos casi cuatro especialistas y quince trabajos finales integradores en curso. La cuestión central que se nos planteó, estoy diciendo en Río Cuarto, en el litoral, y hay muchos más, y en San Luis, ¿sí? La cuestión central que se nos planteó y se nos plantea en nuestra formación permanente es la de cómo hacer para que el conocimiento específico que nos empodera como profesores nos permita que al tomar distancia de nuestra práctica se desentrañe el propio saber matemático, pero pensado para enseñar. En otras palabras, ¿cómo resignificar un contexto teórico, como lo es el de la didáctica de la matemática, que nos habilite a modo de tensiones pensar críticamente nuestro contexto educativo práctico diario? Fue este gran desafío el que nos estimuló la imaginación para organizar esta propuesta de posgrado innovadora, con una estructura curricular totalmente novedosa. Ya la vamos a volver a tomar con mucho cuidado después del acto. Con organizada, lo que sí, en tres trayectos, donde en cada uno de los trayectos abordamos tres problemas didácticos reconocidos en el ámbito de esta ciencia. Con un curso, además, que plantea a la escuela como institución social. Querría citar al respecto y compartir con ustedes un fragmento de Bertolt Brecht para poder contextualizar qué nos inspira hoy. Dice lo siguiente. —¿Qué hace usted? —preguntaron un día al señor K cuando ama a alguien. —Hago un bosquejo de esa persona —respondió el señor K. —Y procuro que se le parezca. —¿El bosquejo? —No, la persona. —¿Por qué esa cita? —No se estimula para repensarnos. Solemos hacer eso. Adecuarlo de afuera a nuestras ilusiones, a nuestros deseos. Sin embargo, podemos pensar en el otro sentido y reconocer que el centro del problema está en poder leer las prácticas reales, reconocerlas y luego hacer un bosquejo de adecuación que habilite un proceso de transformación. Eso fue, eso es lo que intentamos, lo que intentamos y lo que seguimos intentando, en forma colaborativa. Por ello, el mayor de los agradecimientos a Liliana Tauber, Sara Escaglia, Silvia Bernardi, Jorge Oviedo, Patricia Galdiano, profesores de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de San Luis, que junto con la actual Junta Académica, conformada por Patricia Koenig, Bufarini, Flavia y quien les habla, hemos gestionado este proyecto en cada una de las instituciones formadoras, con la obligación y la convicción de sostenerlo y lograr así su reedictado. Un agradecimiento especial a la secretaria de posgrado de nuestra facultad, la doctora Daniela Gómez, que junto con Fernando y con el acompañamiento administrativo de Estela, han puesto a nuestra disposición su conocimiento, apertura e interés para escuchar y atender cada caso particular y poner en valor las distintas dimensiones institucionales que caracterizan a las instituciones universitarias públicas. Por supuesto, todo esto es marcado en un contexto institucional proactivo, representado actualmente por nuestra decana doctora Marisa Robera, presente en esta reunión, presente en mi vida desde hace muchos años, que continuaron apoyando este proyecto y asumiendo una fraterna posición, confiando en nuestro trabajo, más allá de todos los obstáculos que se generaron por el modo de pensar, de organizar, de planificar esta especialización asumida entre tres universidades. Además, un reconocimiento especial y un cariño infinito a todas las compañeras docentes de matemática que confluyen en sus acciones y líneas de investigación educativa con esta propuesta, que como ya lo anticipara, en mis palabras de inicio de la primera corte se deben acordar, son las responsables de llevar adelante con el mayor de los empujes en términos de fortalecimiento y continuidad. Creo que queda claro por qué. Finalmente, quiero poner en valor que esta especialización para profesores no solo cuenta en esta instancia con egresados de nuestra universidad, a los cuales mirarlos ahora, volverlos a reconocer, es una sensación realmente inigualable. Sino también tenemos egresados de la ciudad de La Pampa, de San Juan, de Caleta Olivia, con las que estoy trabajando hace varios tiempos, y ampliando de este modo su radio de desarrollo respecto incluso a lo que habíamos logrado en la primera corte. Y acá estamos. Sintéticamente, colegas y queridos estudiantes, esta es nuestra historia y este es nuestro presente. Así que los invitamos a cada uno de los flamantes estudiantes de posgrado y nos invitamos al placer de estudiar colectivamente. Así que muy bienvenidos, queridos docentes. Muchas gracias Silvia. Muchas gracias. La becana se muere por aplaudir, pero tiene el micrófono apagado, no se da cuenta. Gracias. No importa, pero yo acabo. Y lo dije sin llorar, ¿eh? Sin llorar todavía. Muchas gracias Silvia por las palabras. Seguido a eso, entonces vamos a hacer uso del espacio que hoy nos convoca y vamos a dar lugar a la palabra de la secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, profesora Daniela Gómez. Daniela. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Silvia por tus tan sentidas palabras. La verdad que, bueno, es la segunda oportunidad como secretaria que me toca estar en un acto de apertura de una nueva cohorte, de una carrera de posgrado, así que la verdad que se conjugan un montón de sentimientos, pero bueno, un placer haber escuchado tus palabras. Bueno, particularmente en lo que yo quería contarles hoy, en primer lugar, quería destacar la importancia que tiene para la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, el comienzo del dictado de la segunda cohorte de la especialización en didáctica y la matemática, particularmente, y como lo decía Fernando al principio, en este contexto tan particular que nos ha tocado atravesar estos últimos dos años. Este nuevo dictado permitirá fortalecer un espacio de formación y capacitación continua de docentes de nuestra región y de otras regiones del país, como también lo nombraba Silvia recién, con los numerosos graduados que vienen de otras provincias de nuestro país, considerando la relevancia y la importancia creciente de la formación en el campo de la didáctica de la matemática. Esta propuesta de formación pretende dar respuestas y aportar instrumentos para el desarrollo de prácticas actualizadas en las que la didáctica y la matemática trabajen de manera articulada. La formación adquirida en esta carrera de posgrado les permitirá a los estudiantes desenvolverse en la organización, planificación, reformulación y evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje de los conocimientos matemáticos. Es importante resaltar además la relevancia que adquiere el desarrollo científico de la didáctica de la matemática y la promoción de grupos de investigación en esta disciplina, tanto en esta universidad como en otras instituciones de donde provienen los estudiantes de las carreras. En segundo lugar, es importante, como ya también lo dijo Fernando y lo dijeron Fernando y Silvia, el carácter interinstitucional de la especialización en didáctica de la matemática, que implica y ha implicado un trabajo mancomunado entre la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de San Luis. Donde se vuelve fundamental el trabajo colaborativo e interdisciplinario tanto entre docentes de las tres unidades académicas como también entre las autoridades de esas mismas tres instituciones. En este marco, quisiera agradecer particularmente a las autoridades de nuestra facultad y de la Universidad Nacional de Río Cuarto por el apoyo constante recibido para el desarrollo de este proyecto. Particularmente, quiero resaltar las políticas institucionales de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisico-Químicas y Naturales que procuran fortalecer la formación de posgrado en disciplinas prioritarias como la didáctica de la matemática, apoyando financieramente la concreción de la segunda corte a través del otorgamiento de becas para el cursado de la carrera. También quiero agradecer profundamente a los miembros de la Junta Académica de la carrera de especialización en didáctica de la matemática y en particular a su directora, profesora Silvia Chegaray, por el trabajo, tiempo y dedicación para lograr la concreción del dictado de esta nueva corte. Y a través de ello, quiero sumar el agradecimiento a toda la planta docente de la carrera por ser un pilar fundamental para el desarrollo de la misma. Y acá, bueno, me sumo a lo que dijo también Silvia, es importante resaltar que en relación a esta planta docente, egresados de la primera corte de la carrera, se van a transformar en docentes de la segunda corte. Mis más sinceras felicitaciones a todos ustedes. Y antes de terminar, quisiera hacer mención a algunos datos, como también dijo, nombró Silvia recién, a la primera corte de la especialización en didáctica de la matemática, ya que fue su éxito el pilar fundamental en donde se apoyó la posibilidad de la apertura de esta segunda corte. De esos 21 estudiantes que culminaron los trayectos formativos, 19 de ellos ya han presentado sus proyectos de trabajo finales y se encuentran en la etapa final de su concreción. Todo esto, a pesar del complicado contexto en el cual tuvieron que desarrollar sus actividades durante el año 2020, y gran parte del año 2021, en donde la mayoría de las actividades desarrolladas en la escuela media se vieron totalmente alteradas. Cabe destacar que de esos 19 estudiantes, cuatro, como bien dijo Silvia recién, se encuentran muy próximos a convertirse en los nuevos graduados de la carrera y en los nuevos especialistas en didáctica de la matemática. Lo que es una alegría enorme como actividades de posgrado. Por último, y esperando que consiguieran lo que acabo de decir como un impulso para comenzar con gran entusiasmo estos primeros pasos en la carrera, es que quiero agradecer, también así como lo hicieron Fernando y Silvia, a los flamantes estudiantes de la segunda cohorte de la especialización en didáctica de la matemática, ya que sin ellos este proyecto no sería posible. Les deseo todos los éxitos en esta nueva etapa y esperamos que todos puedan pronto ver este proyecto concretado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Daniela. Seguido a eso, entonces, le vamos, y para que haga un cierre de la presentación de esta segunda corte, le vamos a dar el uso de la palabra a la decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, la profesora Marisa Robera. Marisa. Bueno, muy buenas tardes, ahora de manera un poquito más formal, a la directora del Departamento de Matemática, docentes, miembros de las juntas académicas de las tres instituciones, flamantes nuevos estudiantes de esta segunda corte de la especialización en didáctica de la matemática. Bueno, en realidad, fueron muy elocuentes quienes me precedieron en la palabra, con lo cual seré muy breve, y quisiera enfatizar dos aspectos que creo que marcan la relevancia y la particularidad de esta propuesta de formación. algo que ya se mencionó, pero vale la pena remarcarlo, es justamente la importancia de la interinstitucionalidad. La especialización en didáctica de la matemática, como bien se mencionó, representa un espacio formativo, gestado, entre la Universidad Nacional de Río Cuarto, la del Litoral y la Universidad Nacional de San Luis, que apunta a lograr una formación didáctico-matemática que aporte herramientas, estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de diferentes saberes matemáticos. Pero lo que quiero remarcar es que esta vinculación no solo permite la articulación entre equipos docentes, formadores, especialistas en investigación educativa en el campo de la didáctica de la matemática, favorecer la interacción entre esos equipos docentes, sino que además creo que consolida los cimientos para la generación de nuevas propuestas, incluidos proyectos de internacionalización curricular. Otro aspecto que me parece importante resaltar es que, como bien se mencionó, esta carrera representa una posibilidad concreta de formación continua para el profesorado en matemática y se constituye nuevamente en un proyecto que apunta al fortalecimiento académico y científico de dicha área, a la vez que promueve la articulación y la interacción entre los niveles del sistema educativo, en particular con el nivel secundario. y este es un aspecto que desde la gestión académica institucional necesariamente debemos promover y sostener en el tiempo. Quiero expresar el mayor de los reconocimientos y agradecimiento al gran trabajo que vienen llevando y continúan haciéndolo adelante los miembros de las juntas académicas de la carrera, el cuerpo docente, aquellos especialmente pertenecientes al departamento de matemática de nuestra facultad, las áreas de posgrado de las instituciones intervinientes, las autoridades del departamento de matemática, los directivos de las escuelas que de manera mancomunada e incluso en este contexto de pandemia sostuvieron su compromiso aportando soluciones, nuevas propuestas y manteniendo y enriqueciendo la calidad de la carrera. Y un mensaje muy especial a los flamantes formadores, nuevos estudiantes de esta corte, darles la bienvenida, transmitirles de que estoy totalmente convencida de que han hecho una excelente elección, seguramente el cursado de esta carrera superará ampliamente las expectativas que han puesto en ello. La Facultad de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto está a total disposición para cualquier inquietud, cualquier situación que demande una respuesta o algún tipo de acompañamiento. Les deseo el mayor de los éxitos y bueno, muy buen comienzo y muy buen recorrido. Muchas gracias y buenas tardes. agradecemos a la Decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales, Marisa Rovera, por las palabras y damos formalmente concluido el acto de apertura de la segunda corte de la especialización y a solicitud de la profesora Silvia Echegaray le vamos a pedir a todos los que están aquí presentes a excepción de los estudiantes que abandonen la sala para poder sí comenzar de lleno con el primer curso de esta especialidad. Seguramente vamos a tener algún espacio para reencontrar y volver a hacer las salutaciones correspondientes en cuanto al torno de la especialización. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos. Gracias David. Gracias David por lo que dijo Claudia. Ah, David. no, no, al contrario. Disculpen que llegué. Hola a todos, Marisa, Fernando, Daniela.